Venturo niega haberse embarazado de Cuba a propósito y lo minimiza, ni que fuera Cristiano Ronaldo. Alexandra Venturo tuvo duras palabras contra su expareja Rodrigo Cuba, padre de su segunda hija. Al parecer, la empresaria habría estado aguantando bastantes actitudes negativas del futbolista hacia su persona y esta vez no pudo con su genio y arremetió contra Rodrigo Cuba, asegurando que ella no se embarazó a propósito. Recordemos que la empresaria es dueña de la nevera fit que cuenta con cuatro locales, además tiene dos departamentos a su nombre y hasta dos depósitos sin contar la camioneta que se maneja. Ante ello, la chef minimizó así a su expareja. Leventuro vivió drama con el gato Cuba. Después de una infidelidad, es difícil que las cosas sean igual. La empresaria Alexandra Venturo dio su descargo y dejó entrever que Rodrigo Cuba sí le fue infiel. La chef abrió su corazón y comentó cuál fue el origen de su distanciamiento con el popular gato Cuba, padre de su bebé de cuatro meses de edad. Vaya, vaya, qué tal. No te olvides de suscribirte al canal doble de espectáculos y activar la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video.